Esta me gusta Ahora basta que digo que esta me gusta más para que quede último Nada, tu le tienes más roja, se vuelve invisible Tira el plátano para delante Me voy para la izquierda Tengo bomba que sigo, osea, detrás de antes tuyos con bomba Ahora la usei, para abajo Guarda los ítems, que me va a salir el rayo Tengo rayo, ¿eh? ¿Veis? Id marcando bien posiciones, y si tenéis ítems de protección que puto si se me ha frenado último con rojas va 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 Seguidos, cuidado que te paso Tirado azul, han tirado azul Tengo rayo de sexto, eh Rayo de sexto Activad, activad Hostia puta Tres primeros, tres primeros Si bueno, pero necesitamos un poco más compenso Es que Russo, sabiendo que íbamos cuatro primeros, te tenías que el frenado en seco totalmente hasta la décima posición Pero en seco, no ir octavo ahí con dorada, estrella, haciendo tonto Porque la utilidad es nula Cuidado Está el tonto este frenado y me hagas otra una bomba Es que lo estoy viendo, eh Si, si, yo lo hago en el nula, eh Ahora lo voy a hacer Estaba a la mesa, estaba baja Ahora, me he puesto primero, me he puesto primero Ya está, ya viene uno chetado Voy primero, eh Venga, chín, pásame el distrillo ¡No! Yo te he visto de la azul ¡Tírala, tírala, tírala! Va, y la azul se ha anulado porque había un pavo en la lava ¡Qué pasada, va! Van A ver cómo te esquivas eso, cheto ¡Ahora, venga! Esto es cómico ya Cuidado que tiran Van dos primeros, van dos primeros ¡Hola! Por mirar el revisor ¡Que no ha sido mía! Yo no he tirado nada ¡Ahora! Bueno, hay que Último, unet Último, unet total O Vale, yo no Dos primeros ¡Vamos! 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 ¿Alguien se prende con ellos? Vamos tres primeros aún Sí, venga A tomar por culo, hombre Es presión gigante y con roja Vamos cuatro primeros Cuatro primeros No, puta Han activado todos Ahora Voy delante tuyo Voy séptimo No No, tío, macho Que injusticia de carrera Por favor, por el amor de Dios Sí, venga Hay que más No, tío, macho Lynde tuyo No, tío Geld